Con el propósito de fortalecer las actividades de orientación vocacional y de vinculación profesional que se realizan en planteles de bachillerato, se efectuó la transferencia del modelo de orientación vocacional ocupacional MOVO para su implementación en los subsistemas de educación media superior que operan en el estado de Chihuahua. El MOVO es una iniciativa de la Subsecretaría de Educación Media Superior, de la Secretaría de Educación Pública, que tiene como objetivo apoyar a los jóvenes que estudian o están por concluir el nivel medio superior en la toma de decisiones sobre su futuro académico u ocupacional. Ayudar o apoyar o darle información a un joven es un primer momento. El hacerlo saber cuáles son sus talentos es otro momento. Y el ayudarlo a decidir qué es lo mejor en ese camino que se está planteando, ese sí es la práctica que es la conducción. Hablar de un modelo de orientación vocacional o vocacional sería totalmente corto, sería una cosa que no tendría sentido si no hubiera la presencia, el conocimiento y el entendimiento del sector empleador y del sector productivo, que hoy por fortuna están con nosotros acompañándonos esta tarde. Indudablemente tenemos líderes del sector empleador y del sector productivo, jóvenes, de mente abiertos, que están entendiendo la problemática social, en donde se sabe que se hace, se genera riqueza para poder repartir, pero también con un enfoque de responsabilidad social. Creo que hoy Chihuahua cuenta con un cuerpo de dirigentes del sector productivo de alto compromiso. Cada vez más son las empresas que tienen un enfoque de responsabilidad social y se comprometen activamente con ellos. De tal suerte que si el sector educativo hace el esfuerzo de vincularse con los sectores empleadores y productivos y hace el compromiso de llevar a los jóvenes de la mejor manera a que exploten sus talentos personales y saquen lo mejor que tienen para construir una vida de la mejor manera, que estaremos en la mejor manera.